Hablaba yo a principios de semana cuando se tomó esa determinación de que los comercios no esenciales pudiesen de alguna manera u otra trabajar. Bueno, cuénteme un poco de todo esto. ¿Cómo vive el comerciante en estos momentos tan difíciles? Y es una situación muy complicada. Usted también también es comerciante, ¿no? Sí, sí, la verdad que es una situación muy complicada. Nosotros entendimos la necesidad de los comerciantes de Capilla del Monte a raíz de las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional y posteriormente por el Provincial. Nosotros después de eso salimos con el comunicado nuestro, el cual adheríamos a estos mismos que había establecido la provincia y la nación. Y vimos viable a estas personas que tenían un comercio que no eran esenciales, pero consideramos que teniendo el mayor de los cuidados hacia el vecino pudiesen trabajar de alguna manera porque entendemos que la situación de ellos es muy complicada. Igual que la nuestra, igual la que venimos padeciendo en este año y medio prácticamente que tenemos esto. Y a raíz de eso se trabajó el fin de semana, la gente de inspectoría, seguridad ciudadana, estuvieron muy en el tema, más que todo en el centro. Donde más se produjo el impacto fue en el centro, donde estuvo la gente de inspectoría y seguridad ciudadana controlando todo el tiempo esta situación, que acataran las órdenes que nosotros les habíamos puesto para que pudiesen trabajar. ¿Qué pasa si el Gobierno Nacional decide prolongar esta estricta cuarentena o descansar una semana después de volver con las medidas? ¿Va a haber algún tipo de ayuda comercial o cómo se va a desarrollar el tema? Vamos trabajando en función de lo que vayan dictando el Gobierno Nacional y Provincial. Nosotros hoy estamos con esto, consideramos esta posibilidad para que los comerciantes puedan trabajar lo que no son esenciales. Así que no queremos adelantar nada ni tampoco movernos hacia ningún lugar que no sabemos qué nos depara de acá una semana esta situación que estamos pasando. El Santiago ha hablado por otra parte con el doctor Guerra, preocupado también por supuesto con la cantidad de casos de coronavirus y todavía por ahí que hay gente o un cierto sector de población que no entiende esto y que sigue con las juntadas clandestinas o reuniones o marchas que se han hecho por ahí hace unos días, hay muchos sin barbijo. Nosotros hemos tenido, sí, la verdad que hemos tenido a raíz de estos testeos masivos que estamos haciendo desde el área del hospital, hemos tenido una escalada de casos que creo que en la zona, no solamente en Capilla del Monte, pero bueno, nosotros tomamos las medidas en cuanto a nuestra localidad y el fin de semana trabajo de seguridad ciudadana, inspectoría, hubo comercios que fueron clausurados, tuvimos fiestas clandestinas que fueron clausuradas. La verdad que hemos trabajado con la policía de la localidad en dos o tres fiestas clandestinas que ha habido en la zona, muy grandes, en Capilla del Monte puntualmente, con el tema de gente de otras localidades que venían, de otras provincias que han estado para alojarse durante el fin de semana. Y hemos tenido una fiesta donde había más de 20 personas que eran de otra provincia, que se actuó con gente de seguridad ciudadana y la policía misma en horas de la noche. Obviamente, como generalmente pasa, se desarma la fiesta y se va la policía, se va seguridad y al rato volvemos con lo mismo, tuvimos de nuevo otra intervención y al otro día en horas de la mañana ya se produjo un trabajo un poco más fuerte con la gente de la policía donde ya prácticamente se le tomó datos a las personas y ya hubo un proceso un poco más específico de la policía en cuanto a esa fiesta. Santiago, ¿y qué reacción tienen estas personas que participan? Y es complicado, Sergio. Uno lo ve acá en la zona, en la provincia, lo ve cada vez que se hacen este tipo de intervenciones a las fiestas clandestinas. No está fácil porque hay gente que no está en total, en todos sus cabales, algunos hay alcohol, como todos sabemos, y la forma de reaccionar muchas veces no es la más coherente. Entonces, nosotros generalmente trabajamos con gente de la policía para no llegar a ningún tipo de... Lo nuestro es preventivo. ¿Trabajan conjuntamente con seguridad ciudadana? Todo el tiempo y más en horas de la noche. En horas de la noche siempre logramos tener un efectivo policial arriba del auto que acompañe al personal de seguridad ciudadana ante cualquier eventualidad que surja poder trabajar. Santiago, me mencionó recién también que también tuvieron que clausurar algún comercio. ¿Eso es lo que entendís? Sí, es motivo. ¿Por qué motivo? ¿Por estar trabajando en un lugar que no correspondía? ¿Por qué motivo? Una era porque era uno de los comerciarios en heladería, que estaba trabajando, que podía trabajar bajo la modalidad de delivery, o que la gente venga y se le entregue el producto y se pueda ir. Porque esta gente tenía mesas en la calle y, claro, obviamente, la gente se sentaba, consumía y, bueno, ya ellos expendían café, ya era como un... lo tomaron como bar. Cuando todos los bares del centro estaban cerrados y los demás comercios cerrados, sin mesas en la calle, con esta modalidad que nosotros habíamos implementado, la verdad que era muy injusto para los otros, hubo que hacer un procedimiento, notificar, vino el juez de falta nuestro, actuó, se notificó, se hizo una resolución y llevó un tiempo a hacer la clausura, no llevó un día y medio prácticamente poder llegar a clausurarla. Santiago, ¿qué otra cosa puede informarnos acerca de la tarea, no solamente de usted, sino del Ejecutivo, para estos próximos días? Estamos trabajando en organización puntualmente, estos días previos a poder empezar a trabajar de nuevo con todas las expectativas puestas a la semana que viene, que ya podamos trabajar con normalidad, o por lo menos volver a trabajar con una normalidad. Es más administrativo el trabajo que se está haciendo de todas las áreas prácticamente para afrontar ya la semana que viene algo un poco más amplio. El internet ya está en función y está trabajando, ¿no? Sí, esta semana ya empezó a trabajar con nosotros, estuvo presente en la apertura de sobre, así que no, está trabajando ya, está contento, está con poca fuerza, pero está bien. Gracias por toda la información. No, por favor, gracias a vos.